Hola chicos, ¿cómo le vamos? Hoy estamos en un nuevo vídeo de mi canal. Esta vez hacemos Clash Royale y hoy vine a jugar con mi amigo. Hola amigos. Y vamos a empezar 2 contra 2. Vamos a hacer así y así. Vamos a ver. No le llega. Bueno, le hacemos así. Viene acá. ¡Ya está! Empezamos a jugar. No sé qué mazo tengo yo. ¡Ah, muestra también el... el coce también! ¡Qué bueno! ¿Cuánto elixir tiene? Ahora puede saber si mi amigo contrario me está... me está... se está desmontada. Que pierda para que pierda. O... ¡No! La bajista. La puse mal. La tenía que poner de más... para adelante. No, para adelante. Pero no la puedo poner. Y... ya nos... creo que van a ganar. Como ustedes saben... mi amigo es... arena... arena 11. Yo acá es otra cuenta que se también es arena 11. De verdad. y vamos a agarrar el exil, vamos a poner un caballero, bueno estoy jugando con la cuenta de otra cuenta y vamos que podemos, oh se la fallo, se la fallo, se la fallo, vamos que podemos, vamos que podemos, si, ya esta, casi casi vamos a romper la torre de mi cabeza, vale vamos a poner un troco, ahi esta, todo el otro, ahi vamos, no importa, no importa, ya me van a matar a la, sigue viva, la primera vez que, vamos a poner la princesa, vamos que la princesa, es que, la princesa, me defiende todo, es el top, top 50, de las, las mejores cartas de plan, para poder, vamos, 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 vamos a poner una ballesta por el otro lado, este caso, para que no nos rompa la torre, ahi vamos, se las Doch Smith, voy a, voy a , voy a usar el segundo, bahola, ganamos la primera partida, que suerte. Bueno, es que estamos en el mismo plan para poder padecer un nuevo nivel que podríamos hacer de otra manera. Bueno, ballesta. Bueno, torre tesla, la combinación de ballesta y torre tesla. No sé qué nos va a salir, pero creo que nos va a salir algo malo. Pero la ballesta daña mucho, eh. Ya está, ya está. Bien puesta la ballesta, pero nos van a matar la torre. ¡Vamos, tronco! ¡Vamos! ¡No! El tronco se me ha defendido. Fue por la culpa del tronco. Mala mía. ¿Pero me juzgué? No, no. Es que no puede ser. No quiero, no quiero. La ballesta hizo el daño, eh. No es que hizo la mala. Ya no sé, el mago de hielo, no sé lo que poner. Bien puesta la... Voy a tratar de poner esto, que lo matamos. Tengo que poner 100% por tesla. No, 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 no mueran todos, mueran todos, por favor. Vamos. Podemos poner esto, la ballesta. Bien, estamos defendiendo re bien a la ballesta. Uy. Bien defendido. Bien atacado, eh. Pero igual vamos a romper la... Vamos a romper lastormura torre. 100%. ¡Alo, ale, ale! No, 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 ya está. No, no, ya está, ya está, ya está. Ya estábamos perdidos Vamos a salir, yo también, porque quiero cambiar el mazo Voy a poner el mazo de gigante y oruja docturna Chicos, nos falta una batalla más y terminamos el vídeo Que... Vamos, tengo el gigante para ir a la isla No sé lo que comento Que tiene cosas al dedo, que tiene cosas al dedo, etc Y ya no sé qué poner, porque tengo miedo de perderla Si me terminas una torre Y, además, me voy a romper la otra torre que... No sé qué va a hacer No sé qué va a hacer Estamos con... Madre mía Creo que estamos cuidando, ¿no? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La... La... ... un árbol por otro lado por eso Vamos que ponemos, defiende, vamos, vamos, la primera, vamos, ponemos, me falta la segunda corre, si la rompemos la ganamos, eh, puede ser, puede ser que la ganamos, no, 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 na, no, 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 chicos, les falta la última partida. Chicos, jugamos la última partida y terminamos el video que puede ser que una vez más saquemos otro video. Chicos, es que me parece que vamos a perder, o no, me da una vista de que vamos a perder, pero nos tocó una vez a la torre, está muy bien por ahora, estamos muy bien, hay que cambiar a luz. Vamos al cementerio, vamos a perder la hierro, vamos a perder la balleza, vamos a perder la balleza, vamos a perder la balleza. No, 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 no. Es que quiero comer cualquier cosa. Es que estamos tratando de cubar algo, pero no sale solo por uno. La primera jugamos super bien, perdimos a tres torres. No puedo ser, no puedo ser, no puedo ser, no puedo ser, no puedo ser. Ya está, perdimos a tres torres. Chicos, nos vemos a otro video. Y, bueno, no sé, nos vemos en otro video. Y, si quieren, entren al clan, que tiene cuarenta y una personas. Está Mikael, el pro. Y ya está, chicos. Terminamos este video. Adiós a todos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.